¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero que muy, muy bien. Ya estoy de vuelta después de unas cuantas semanillas que me asenté. Pero bueno, estamos con una gran sorpresa. Estamos con Lía y su hermana. Sarai. Sarai. Bueno, vamos a hacer unas fotillos. Ya saben cómo es la costumbre. Acá en mi cartón y todo el rollo. Y pues bueno, ella es Sarai, ella es Lía. Y qué onda, cómo se sienten a pesar de que ya llevan tiempo en este medio. Porque he de destacar que ella es actriz y ella es modelo. Así que el novato soy yo aquí. ¿Cómo está su último día de vacaciones? Bueno, para empezar lo que tenemos. Muy bien, muy cansado. Realmente ya queremos descansar. Tenemos muchas horas de descansar. Pero está padrísimo porque creo que para que fueran desacacaciones de los 10 de costos está muy chido. Muy chido. Muy chido. Muy chido, muy chido, muy cool. Esa es la actitud que tenemos que traer ahorita porque sí está un poquito soleado el día. Pero bueno, tenemos muchas sombras, tenemos mucho campo que aprovechar ahorita. Y es lo que vamos a hacer. Hay que hacerla divertida, porfa. Está chido, es que hayas cosas que me han hecho en nuestra vida. Ah, la tubería, aquí les doy bien. Y también los ojos, así que se ven así. Ojo. ¿Son míos? No, son verdes. ¿Verdes? ¡Diáulons! Vámonos, cámara. Nos vemos en un rato. ¡Chao! No, no, no! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. I know my limits, you can break me down, but I will stay till the finish line. I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again. I'll 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 see you again. Bye. 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 ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues bueno, ya, ya llegamos al final de lo que fue la sesión, fue algo rápido, pero me gustó estuvo bien bueno el chiste el punto fue que le haya gustado que en parte nos divertimos los tres porque todo su hermana ya se consiguió pero bueno algo que quieras decir a todos a todas si quieren tener fotos muy padres y también a ella sí síganla aquí le dejo sus redes sociales en su instagram sobre todo y pues bueno este cabe mencionar que ella es modelo lleva ya tiempo en esto fue un poquito nervios de ahora sí de mi parte porque me sentí no no a su lado pero pudimos lograr la sesión y todo salió chido síganla en sus redes sociales y pues bueno me divertí estuvo chido cool y pues algo más quisieras agregar a todos no bueno creo entonces ya es todo nos vemos hasta la próxima y disfruten sus vacaciones chau chau y